Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 25 de octubre de 2018 y esto es La Contracrónica. Las encuestas sonrellen a Jair Bolsonaro, que a solo cuatro días de las elecciones ya se ve como próximo presidente de Brasil. Le basta con sacar un voto más solo uno, más que su contrincante, que se llama Fernando Haddad, que es del Partido del Trabajo, pero todo indica que le sacará bastantes más votos de ese uno que le sería suficiente. Los hondidos de la última semana, ayer os contaba al final del programa uno de ellos, uno que acababa de ver ese mismo día, pero vamos a ir muchos más. Los de las últimas semanas son bastante claros al respecto. El que menos esperanza de voto le da a Bolsonaro, quiero decir, le está adjudicando actualmente el 48% de los votos. Ojo, el que menos, el que está siendo más conservador con respecto al voto bolsonarista. Y 15 puntos por encima de Fernando Haddad, es decir, que sería una victoria apabullante. Ante lo que parece inevitable, porque esto ahora veremos, en unos minutos veremos más encuestas, pero esta es una de ellas. Y en el caso de que los resultados saliesen así, parece inevitable que Jair Bolsonaro sea el próximo presidente de Brasil. Pues bien, ante esto, las voces de alarma han saltado por todo el mundo, pero más fuera de Brasil que dentro del propio Brasil. Las voces de alarma las estamos viendo tanto en Europa como en América, pero fuera de Brasil, ya digo, en concreto en España andan algunos periódicos bastante nerviosos, como si estuviesen teniendo lugar las elecciones aquí mismo. Pero bueno, esto, si visitamos lo mismo la prensa de Norteamérica, nos encontramos con el mismo panorama. Le vienen a comparar así aproximadamente con Donald Trump y hablan de una ola de populismo de extrema derecha que se abate sobre toda Hispanoamérica. Los hechos, según ellos, lo corroboran, porque Donald Trump ha ganado y tuvimos el Brexit hace dos años y medio. Pero claro, más allá de esto, los hechos corroboran exactamente lo contrario, exceptuando algunas casualidades. Pero este, curiosamente, es el mantra que todos repiten. Vamos a ver por qué. Os acabo de prometer encuestas y encuestas os voy a dar, aunque sea solo un poquito por encima, para que nos hagamos una idea. Estamos ya jueves, la segunda vuelta de las selecciones brasileñas es este domingo y con esto ya nos quedamos hasta el programa de lunes, que no sé quién ganará. Esto sí, hay que esperar. A mí me gusta esperar, no me gusta vender la piel del oso antes de cazarlo. Y el programa de lunes, pues ya, en principio, si recuentan bien, que uno nunca se sabe, porque entre que allí tardan... Yo estoy en Europa, ellos estarán en América. Bueno, con la distancia, la diferencia de horaria con Brasil, no es precisamente la más grande. Pero de cualquier manera, si puedo hacerlo el lunes, lo haré el lunes, si no, pues tendré que esperar al martes hasta disponer de resultados y poder pensar sobre el tema. Porque este programa no se limita a informar, va más allá de la información, entonces requiere algo de tiempo, requiere que la información haya reposado un poquito. Sabéis cuál es la filosofía de la contracrónica. Bien, pues vamos a echar un vistazo a las encuestas y un vistazo general, vamos a ver dos o tres. Entonces, si le echamos, como os decía, un ojo, lo que vemos es que lo de Bolsonaro el próximo domingo se antoja a algo parecido a un desfile militar. Dicho sea sin segundas, porque como bien sabéis, Bolsonaro es capitán o fue capitán del ejército. Podrían estar equivocadas, claro. Son encuestas, a fin de cuentas, y las encuestas siempre hay que tomarlas con pinzas. A fin de cuentas, la gente miente. Y los brasileños, como gente que son, como seres humanos, pues también lo hacen. Pero es que la distancia entre ambos candidatos, entre Bolsonaro y Haddad, es tan grande, que en todas, además, no es que sea una y tal, que serían muchos los que están mintiendo. Estaríamos, en el caso de que estas encuestas fallen, estaríamos ante el mayor fallo demoscópico, yo creo que, de la historia. Bueno, pues pasó lo de Estados Unidos en 2016, sí, pero ahí iban bastante ajustados, especialmente al final Donald Trump y Hillary Clinton. Pero en este caso no van ajustados en ninguna de las encuestas. Veamos, en una que salió ayer, en Globo, le estaban dando el 50% a Bolsonaro y el 37% a Haddad. En la de Poder 360, esta es del día 21, la diferencia era aún mayor, el 52% para Bolsonaro y el 35% para Fernando Haddad. Y luego una más, en la de Atafoya, esta es del día 18, esta es anterior, era del 50% frente al 35%. Como veis, más la que os he dado al principio, que era la menor, que le estaba dando, la que os he dado en la introducción, que era el 48%, para Bolsonaro, como veis, en todas, la diferencia es grandísima. Bueno, así podría ser un buen rato, porque encuestas hay muchísimas. Brasil es un país muy grande, con muchísimos periódicos, muchas televisiones, de hecho los brasileños pasan muchas horas delante de la televisión, y estas elecciones son capitales para aquel país, y se están viviendo además muy a fondo. Así que he escogido tres o cuatro para que nos hagamos una idea, y en todas, sin excepción, bueno, de las tres o cuatro, exactamente de las que os he hablado, la victoria es absoluta, pues que la que pillemos no importa, en todas, la victoria bolsonarista es simplemente arrolladora. Esto es lo que hay, encuestas, repito, pueden estar equivocadas, porque, qué sé yo, se ha soltado algo en el aire, en las ciudades brasileñas, una especie de gas de la mentira, o algo así, como sea de la verdad, de la mentira, y están todos, según les llaman a casa, o les paran por la calle para preguntarles, pues diciendo que van a votar al otro, por ser posible, es posible, naturalmente, pero bueno, en este caso estaría afectando a todas las encuestas, y con unas diferencias bestiales, ¿no? Como vemos, es posible, y repito, que esto fuese mentira, ¿vale? Y que nos encontremos el lunes con unos resultados totalmente distintos, o que se han invertido, o que Fernando Haddad al final ha pegado un estirón en los últimos tres días, y terminan andando las elecciones. Claro, las encuestas se equivocan, lo sabemos, pero no siempre lo hacen. En México, por ejemplo, acertaron de pleno. Las últimas, he echado un vistazo, pero no me acordaba, las elecciones en México fueron el día 1 de julio, pero las últimas que se hicieron antes de las elecciones le estaban dando a López Obrador un 50% de promedio, y obtuvo el 1 de julio el 53,1%. De hecho, algunas encuestas hechas la semana anterior le estaban dando exactamente el 53%, las más optimistas. Es decir, que hasta, incluso en México se quedaron cortos con AMLO. Aquí, si sucede lo mismo, pues quizás estaría yendo Bolsonaro al 55, al 56%. Claro que aquí, en México, no hubo escándalo internacional. No sé si lo recordáis, es de hace muy poquito tiempo, de apenas cuatro meses. Más bien, todo lo contrario. Si repasamos la hemeroteca de aquellos días, de los últimos días de junio, primeros días de julio, lo que nos encontramos es que en los periódicos, en las televisiones, las emisoras de radio, de ambos lados del Atlántico, no solo de España ni de América, la victoria de AMLO les pareció algo como muy refrescante y muy regenerador. En aquellos días, y como ya sabéis, cubrí bien las elecciones mexicanas y estuve al día, desde tres o cuatro meses antes, algunos editoriales eran francamente positivos y obradoristas al máximo, y no solo dentro de México, estoy hablando de fuera de México. Bueno, este tipo es una esperanza, un país con tanta corrupción, con tanta violencia, por fin, los mexicanos han entendido que quizá había que dar un volantazo. Otros directamente se deshacían. Todavía. Se lo siguen haciendo. No ha tomado posesión. Y se habla, por lo menos en España, en algunos periódicos, del tema este del aeropuerto de Ciudad de México, como, bueno, menos mal que ha llegado a AMLO y ha puesto esto en su sitio. Pero con Bolsonaro es completamente diferente. Al cien por cien. De hecho, aquí en España no sabíamos ni que existía este hombre hasta hace muy pocos meses. Y desde entonces, desde que nos hemos enterado, solo se pronuncia su nombre completo, que además es un nombre muy sonoro, Bolsonaro, es un apellido italiano, para desatar el pánico en periódicos y naturalmente en la televisión. Ojo, no estoy hablando solo de España, también en medios europeos, como al menos los que yo sigo, de Inglaterra, de Alemania, también de Italia. Y es lo mismo, bueno, poco menos que van a elegir aún algo parecido a Adolf Hitler, a la brasileña. En la primera vuelta, que fue el día 7, hice un programa después, casi 50 millones de brasileños le votaron. Fueron, concretamente, tengo aquí apuntado el dato, lo tengo aquí, 49 millones 276 mil. No está mal, esto es el 46% del electorado. Y claro, me da la nariz que no pueden entender lo que sucede. Pero aquí habría una pregunta, que no es que ya me haga yo, que seguramente se están haciendo ellos también. ellos los que cada vez, como os decía, que pronuncian el nombre de Bolsonaro es para desater el pánico en el lector o en el oyente. A ver, ¿acaso hay en Brasil 50 millones de seres autoritarios, xenófobos, racistas, misóginos y amigos de la tortura? Esta es la pregunta. Porque fueron 50 millones los que le votaron. Y es probable que esta segunda vuelta le voten más todavía. Más que nada porque nada más quedan los candidatos. Pues no sé vosotros, pero yo personalmente creo que no. No es posible que haya 50 millones de, repito, no sé qué he dicho, xenófobos, racistas, tipos encantados con que se torture a la gente. No lo creo. O sea, habrá algunos. Claro, obviamente. En todas partes hay indeseables. Pero dudo que los 50 millones votantes, los 49.276.000 que votaron a Bolsonaro se apunten a este cliché creado por los medios de comunicación de Estados Unidos y de Europa. Así que, por lo tanto, yo creo que estamos ante una de las clásicas simplificaciones a las que somos tan dados aquí. Y es bastante común, de hecho. El simplificar cosas sobre todo se simplifica mucho con los países de Centro y Sudamérica. Simplificación, además, algo tuerta, dicho sea de paso. Porque hasta hace no mucho con regímenes abiertamente autoritarios, como el de Venezuela, estos mismos se deshacían en matices. Tipo, ahora ya no, porque allá es muy difícil, pero estoy hablando de cinco años cuando todavía Chávez estaba en vida. Sí, sí, Chávez es autoritario, era indiscutible a esas alturas. Pero claro, es porque hay muchos pobres, decían Venezuela. Entonces es necesario, porque no es necesario una persona así, con esas formas y con esa boina roja puesta. Y claro, no le queda más remedio que meter en cintura a los oligarcas y decir barbaridades en a lo presidente. Usted decía, bueno, sí, sí, es cierto, es autoritario, no guarda las formas, ha cooptado el poder judicial, bueno, tiene presos políticos, pero es que le han desatado la guerra económica o los Estados Unidos se le han jurado el imperialismo maldito, entonces poco menos que no le queda más remedio. Sería ideal que fuese un líder en la europea, como el presidente que se dio el primer ministro de Noruega, pero no puede porque ahí hay ricos, además también están los gringos, etcétera. Si veis, siempre introducían matices, de hecho todavía hoy algunos los siguen introduciendo, todo, cosas de este estilo, pero en cambio con Bolsonaro al que le acusan de todo y todavía no ha tenido tiempo de hacer nada y en el caso de que lo haga, yo seré el primero que lo denuncie, con este ni siquiera al beneficio de la duda. Pues bien, como no se terminan de explicar lo que pasa en Brasil, ya la vista está, muchos observadores han decidido que lo que está sucediendo allí, en aquel país, forma parte de una especie de marea incontenible por lo demás de populismo de extrema derecha. Lo habréis oído, lo habéis leído, así más dicho, populismo de extrema derecha que tiene reflejo en prácticamente todos los países. Bueno, que primero engulló a Europa y luego la está engulliendo todavía, lo hemos visto en las elecciones francesas el año pasado, las holandesas, las suecas de este año, por supuesto, las alemanas, lo estamos también viendo en España, el populismo de extrema derecha peligrosísimo, se acerca, se va a hacer con todo, también engulló a los Estados Unidos en forma de tipo gordo con flequillo rubio llamado Donald Trump y ahora pues va por Hispanoamérica, que como todo el mundo sabe pues llega tarde a todo, también al populismo de extrema derecha. Pues bien, no es cierto, no existe ningún tipo de ola de populismo de extrema derecha, ni tampoco es cierto que existen efectivamente partidos populistas de extrema derecha como existen partidos populistas de extrema izquierda, porque como en botica, en política, hay de todo y es bueno que además que en las democracias haya de todo, tanto los de extrema izquierda diciendo sus tonterías como los de extrema derecha diciendo sus tonterías. Lo grande de las democracias, lo he dicho muchas veces, que todos tenemos cabida y todos podemos decir lo nuestro, pero claro, de eso de ahí a convertirlo en una ola que se está adueñando de todo Occidente, del Occidente de este lado del Atlántico y del Occidente del otro lado del Atlántico, bueno, yo creo que va a un trecho considerable. A no ser claro, esto es posible también, que llamemos extrema derecha a cualquier cosa. Bueno, es lo que no me gusta, zas, extrema derecha. Pero es que claro, ni con eso. Vayamos a los hechos, que los hechos no defraudan. Los hechos son como el amor verdadero, que nunca te defrauda. En Canadá gobierna Justin Trudeau, que no es precisamente extrema derecha. En México lo hará López Obrador en poco más de un mes, que tampoco es de extrema derecha. En Francia, Emmanuel Macron desde hace año y pico no es de extrema derecha. En Alemania, una coalición de cristianodemócratas con socialdemócratas. Blandita la coalición, además. En España, una de socialdemócratas con izquierdistas, variopintos, algunos asaz radicales, la verdad. En Portugal, y ahí directamente la coalición más lleva mucho tiempo gobernando. Como si era Grecia, un montón de países, Holanda, donde no hay gobierno alguno de extrema derecha. Podemos pensar, bueno, tal vez Estados Unidos, claro, está gobernado por la extrema derecha. Pues no lo sé, quizá. Pero desde luego todavía no han pasado a cuchillo a los disidentes, ni se han orinado encima de la Constitución, ni han desmontado las instituciones del país. Es decir, en el caso de que sea extrema derecha peligrosísima, es una extrema derecha peligrosísima que no ejerce tal. Estoy hablando por Trump. Seguramente, no lo sé, quizá tenga esas intenciones, pero no las ha llevado a la práctica. Yo la verdad es que, sinceramente os lo digo, veo poca extrema derecha, al menos en los gobiernos, que a ver la isla, por supuesto, y os decía que está bien que existan todo tipo de extremos y que todo, siempre que no sea con armas en la mano, se manifiesten y tengan presencia los parlamentos y del coñazo. Está muy bien eso. Pero he de decir que hay una ola que se está adueñando de todo pues no sé, no sé. Lo que sí han aparecido en todos estos países, qué sé yo, en Brasil, por ejemplo, en Canadá también, en Francia, en Alemania, en España, por supuesto, han aparecido una serie de movimientos reactivos, de tipo reactivo, en función de las preocupaciones populares del lugar. Aquí sí se puede establecer una pequeña línea divisoria. en Europa y en Norteamérica esas preocupaciones van más atadas a la inmigración, especialmente, sobre todo en Europa, desde la crisis del verano de 2015, que todavía colea, por cierto, los populistas suecos, los populistas alemanes, austriacos, franceses, italianos, británicos, todos están, españoles, están con lo de la inmigración. Pero saben que hay, cierto, descontento y están aprovechándolo. De la misma manera que los populistas de extrema izquierda pues se agarran a sus fantasmas particulares, qué sé yo, la banca, el capitalismo en general, en cuanto tienen la oportunidad. Ahora están, como llevamos, dos o tres años buenos y de crecimiento y tal, pues no están atravesando su mejor momento y están a zapados en espera de que las cosas económicamente se tuerzan. Pero bueno. En cambio, en Hispanoamérica no hay problemas con la inmigración, salvo casos puntuales tipo Chile, hay problemas, hay preocupaciones por la inmigración por parte de la gente. Y digo Chile que a todos los efectos, y lo he dicho más de una vez, es un país del primer mundo. Bueno, y Colombia por la crisis venezolana. Le están entrando cantidades ingentes de venezolanos que huyen de la quema. Pero en el resto no. Los países hispanoamericanos son países emisores de inmigrantes, no receptores de inmigrantes. Luego, lo que empuja este tipo de partidos, de movimientos, de líderes, las repúblicas presidencialistas, los líderes tienen mucho peso, son otras cosas, son otros conductores, por hacer una traducción literal del inglés drivers, es decir, son básicamente la corrupción, por supuesto, y la inseguridad. También podríamos meter los temas económicos, la crisis, la falta de empleo, etcétera. Yo creo que son estas dos cosas, la corrupción y la inseguridad, que son, por lo demás, y sé que muchos de vosotros estáis ahí en Hispanoamérica, los dos principales flagelos de las naciones hispanoamericanas, casi, si no de todas, de prácticamente todas, de que se quejan y cuáles son los temas de la agenda, casi siempre son los mismos, la corrupción política y la inseguridad ciudadana. En algunos lugares, como Centroamérica, alcanza el paroxismo, los problemas de seguridad, seguridad física, quiero decir. De hecho, si nos vamos a los dos principales países del río grande para abajo, que son México y Brasil, México tiene más de 120 millones de habitantes y Brasil, 200 millones, más de 200, vemos que los dos han sufrido una tormenta política este mismo año. En ambos casos, los catalizadores de este descontento que está presente por esto de la corrupción y la inseguridad, sazonado, obviamente, por razones de tipo económico, han sido los candidatos que vivían en los límites del consenso. En México era Andrés Manuel López Obrador y en Brasil está siendo Jair Bolsonaro. Simplemente. Al margen de que uno se ha autodenomine como de izquierdas y el otro como de derechas. Los mexicanos fueron a votar en masa a AMLO hace tres meses. Para sorpresa de muchos mexicanos. ¿Cómo puede ser si este tipo trae unas ideas de casquero? Y las trae, de hecho. Jair Bolsonaro tiene también muchas ideas de casquero. Pero a pesar de todo tenemos a los 50 millones que pueden ser más y que serán más el próximo domingo. Es decir, que Bolsonaro nada tiene que ver con Macri o con Piñera. Absolutamente nada. A pesar de que les están uniendo. Esta es la nueva ola derechista de Hispanoamérica que va toda de lo meten todo en el mismo paquete. No pertenecen a una ola que esté inundando el continente. Lo que sí hay y esto de nuevo fruto de la observación es cierto hartazgo y esto se percibe en muchos países tanto en Europa como en América. Cierto hartazgo de las políticas inspiradas desde Caracas durante los últimos 15 años y eso se ve en prácticamente todos los países. De hecho, el propio AMLO ha tenido que separarse y marcar muchas distancias con su pasado entre comillas venezolano para disipar las dudas que muchos mexicanos tenían como es lógico. La llegada al poder además de las ideas preconizadas por el bueno, no ya por Chávez sino en general por los partidos afiliados al Foro de Sao Paulo no ha acabado con la corrupción que es la otra es que ha fracasado el llamado socialismo en el siglo XXI ha fracasado estrepitosamente y en muchos casos el deterioro económico ha sido palpable y lo están viendo ahora. Luego, el fenómeno Bolsonaro que a tantos asusta creo que más bien en honor a la verdad además habría que enclavarlo o encuadrarlo entre estas dos claves por un lado el fin del ciclo sanpaulista o chavista y por otro la preocupación creciente por la inseguridad desatada la crisis económica y una sangrante corrupción que creo que lo yo simboliza mejor que nada el caso de Brecht que está castigando prácticamente todos aquellos países es decir que muchos brasileños yo creo le perciben como un bálsamo para todos esos males algo muy similar a lo que ha sucedido en México con AMLO de nuevo ahora bien que sean percibidos como tales como bálsamos no significa que vayan a solucionar algo eso creo que deberíamos tenerlo en cuenta los que somos escépticos y los que somos desconfiados y yo lo soy ambas cosas en grado extremo para saber en qué puede derivar esto o qué que puede provocar pues lo único que podemos hacer es esperar y empezar a juzgarlos tanto a uno como al otro más por sus hechos que por sus palabras sigue trayendo cola la podenoticia esta que os traje hace dos días sobre los juegos eróticos para niños infantiles que presuntamente iban a implantar no lo sé si al final esto después de la escandalera que se ha armado lo dudo bastante pero bueno capaces son evidentemente van a implantar en el sistema educativo de Navarra bien esto os lo contaba hace exactamente dos días ayer ya me entró una llamada de un oyente y hoy me ha entrado otra me deja una nota de voz Simón de Pamplona que como bien sabéis es amigo mío y nos deja no habla tanto de la cuestión puramente nuclear que serían los ejercicios estos guarrindongos sexuales que quieren hacer con los niños sino quiere descubrirnos otra capa muy útil por cierto de toda esta turbia historia que nos lo cuente Simón te llamo en relación a la última podemoticia que has estado tratando estos últimos días sobre la corrupción de menores institucionalizada en las aulas de Navarra el asunto como demuestra el archivo que te adjunto a este mensaje no es ni la corrupción de menores ni siquiera la ideología de género es generar un enésimo colocadero de acólitos y afectos a los partidos del gobierno del cambio con la excusa de la igualdad entre hombres y mujeres te adjunto un documento del gobierno de Navarra en el que especifica durante nueve folios todas las mesas e instituciones paralelas y de nueva creación en la que colocarlos un abrazo pues muchas gracias Simón a ver tengo aquí abierto el documento el pdf que me envías veamos a ver Nafarreoaco Gobernúa bueno ¿cómo que Gobernúa? ¿pero esto ¿qué es esto de Gobernúa? ¿pero esto no es Yaurolaritza esto? ¿le busco Yauroalitza el gobierno asco? pues sería lo mismo sería Nafarroaco o Yauroalitza esto lo tienen que mirar bien a ver Simón llama inmediatamente al 902 que tenga al 902 del Gobernúa y se lo cuentas esto es una vergüenza que tenga un tío de Madrid que tenga que fijarse en estas cosas y llamar a la corrección bien bueno dejemos a un lado esto del Gobernúa y el Yauroalitza y vamos a ir al documento que nos envía Simón vamos de la página primera a la quinta son nueve es decir que prácticamente todo el documento es la cantidad de gente que está enchufada en esta cosa están las llamadas estas son las llamadas lo que viene en este documento son las llamadas unidades de igualdad de género de la administración de la comunidad foral de Navarra son bastantes están todas las direcciones generales veo aquí unas cuantas donde hay gente que ha redactado esta historia y que está metida en esta historia tenemos direcciones generales departamento de cultura deporte y juventud departamento de derechos sociales departamento de desarrollo económico departamento de desarrollo rural medio ambiente y administración local departamento de educación departamento de hacienda y política financiera departamento de presidencia función pública interior y justicia departamento de relaciones ciudadanas e institucionales departamento de salud luego tiene una cosa llamada mesa técnica interdepartamental que tienen ahí bueno departamento de cultura y deporte no sé qué bueno los mismos pero con personas diferentes claro y luego por último están bueno tiene una cosa también llamada grupo de trabajo técnico lo mismo tenemos un nuevo menú y después las secretarías generales técnicas si es que son un montón esto la verdad da de comer a bastante gente todo hay que decirlo esto es para para estudiárselo con vamos parece casi una guía de teléfonos no lo sé a mí hay cosas que me llaman la atención porque claro Simón está echándole un vistazo ¿no? ahí yo me pregunto he hecho algunas preguntas ¿para qué se necesita un técnico en igualdad? en igualdad de género quiero decir en el departamento de hacienda y política financiera no sé esta es gente de números hacienda y política financiera ya sabemos que hay números primos igual están creando las números primas y en eso consiste su su trabajo y lo que les han encargado luego hay otro que me ha dejado estupefacto este este es maravilloso os lo digo sinceramente este es el departamento esto está en el departamento de derechos sociales tiene un tiene cojo aire antes de nada tiene un así llamado servicio de observatorio de la realidad social de la dirección general de observatorio de la realidad social de planificación y evaluación de las políticas sociales bueno esto es de Groucho Marx totalmente el afortunado por la pedrea se llama Antidio Martínez de Lizarrondo yo me alegro por él felicidades Antidio si es que estás escuchando esto que ya lo dudo felicidades por el nombramiento y no solo por eso sino también por bueno por el esfuerzo que tienes que hacer cada vez que alguien te pregunte y le tengas que decir tu cargo completo yo me quedaría sin aire vamos te pilla con un cigarrillo en la boca y no lo puedes decir completo bien pues todo es así muy instructivo sin más lo que nos has enviado lo que no sé y esta es la última pregunta que me hago sobre esta historia bueno el otro día yo era muy optimista y decía bien habrá elecciones en el mes de mayo y esto se acabará pero o cabe la posibilidad que se acabe pero claro como van a desmontar esto supongo que Antidio Martínez de Lizarrondo querrá mantener su empleo lógico yo también querría si yo fuese lo voy a decir de un tirón si yo fuese el director del servicio de observatorio de la realidad social de la dirección general de observatorio de la realidad social de planificación y evaluación de las políticas sociales querría seguir siéndolo durante mucho tiempo porque además seguramente está bien pagado los sueldos de Navarro ya sabemos son altos pero bueno no sé el que venga después esto como suele decirse el que venga después que arree pues va a arree y va a arreear bastante bien vamos a terminar ya vamos con Pizarro y voy a meter una llamada más pero no me cabe así que vamos directos con Pizarro que nos ha hecho el comentario de hoy sobre el tema este de la caravana de migrantes que está circulando en estos momentos por México que salió de Honduras y que pretenden llegar hasta los Estados Unidos son tantos son tantos los que prefieren emigrar a la peripecia antes que quedarse en una Centroamérica paralizada por delincuentes impunes y políticos inectos y o corruptos que se ha formado la caravana de la vergüenza que busca la seguridad que proporciona el rebaño y busca desbordar la ley por la presión de la masa y del foco mediático como por aquellos lares la ley no quiere líos y los políticos no tienen soluciones la caravana circula como la falsa moneda hacia el norte donde tampoco hay soluciones pero la ley se cumple y en donde los ilegales precisarán atomizarse para pasar desapercibidos nos dirán que la caravana es un mensaje al mundo y que éste debe responder aunque como de costumbre comunica pero la realidad es que es un mensaje a los hondureños y sus vecinos no se sabe cómo pero sí que hay que cambiarlo todo hemos de hacerlo nosotros y no se precisa una masacre la opción de los emigrantes ha sido la renuncia a su hogar la de quienes se quedan podría tener que ser más dura acatar la ley y reprobar un estado inútil y contraproducente o seguir como hasta ahora a ver qué tal un corazón de Pizarro pues hasta aquí hemos llegado queridos amigos con esto ya sabéis me despido de vosotros hasta mañana la contra crónica y la contra historia son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes si te gustan puedes patrocinarlos lo puedes hacer de dos maneras a través de patreon.com barra 10 villanueva o instalando la aplicación de ibox en tu teléfono y pulsando la tecla apoyar solo por ser patrono podrás escuchar el contrapunto un programa musical distinto a todos los demás pero sobre todo hace patrón para que la contra crónica y la contra historia se sigan emitiendo por los siglos de los siglos amén